El corazón de este país estuvo en sus manos. El origen de la serie fue protegernos contra la censura que hemos sufrido ya desde hace años, o sea, a partir de documentar nadie. El artista piensa y a los políticos no les gusta el hombre que piensa. Entonces el gobierno se permite decir que bueno, las disidencias son un grupito. El día que venga el cambio, verás entonces al pueblo completo. El primer episodio que grabamos fue en el 2018 cuando a mi compañera Lynn Cruz la expulsa de la agencia Actuar, que es la agencia que representa a los actores. Creo que hay otra de la agencia que recato, pero básicamente si esa agencia no te representa no puedes trabajar en Cuba como actor o como actriz. Por un acuerdo del Consejo de Dirección nosotros consideramos que las manifestaciones de ustedes en internet que han sido ofensivas para un grupo de dirigentes y directivos del gobierno, del partido y del Ministerio de la República. Y entonces se estaban dando situaciones bastante extrañas y decidimos grabar el audio de lo que le darían a ella como excusa para expulsarla y a partir de eso ese fue el inicio de la serie. Yo le dije que no iban a aceptar ese trabajo. A nosotros no nos interesa representarla a ella. Un amigo nuestro, Javier Caso, había visto la serie y lo llaman a un interrogatorio después de participar en... sacando fotos fijas de la filmación del largometraje que estábamos haciendo en aquel momento que se llama Corazón Azul. Y es que había visto la serie, se guarda un teléfono debajo del culo, bueno... entrega su teléfono y graba el interrogatorio. Y ese fue el inicio, digamos, ya de que la serie se saliera ya más allá del contexto específicamente nuestro, ¿no? Y este último episodio fue a partir de la asamblea de cineastas. La idea que tuve para el formato de esto es ilustrar con una foto, una foto de la persona que está hablando y en caso de que sea una cacofonía que esté hablando todo el mundo a la vez, dividir la pantalla en tres y utilizar tres fotos de las tres personas que están hablando, si son tres, e ilustrar, subtitular cada palabra que se dice. Yo no pertenezco a la ICAIN, así que será como tal diálogo. Él lo pidió, él lo pidió. Ustedes están grabando, ¿por qué no se puede grabar? A mí realmente me gusta, sobre todo en esta sociedad, documentar qué es lo que se dice realmente en privado, cuando no hay cámaras presentes, porque esta es una sociedad en que realmente tienes dos caras, una persona si le pones una cámara o si simplemente conversas con esa persona sin una cámara. Y entonces, cuando no se sabe que estás grabando, a veces puedes obtener informaciones mucho más interesantes, pero te digo, el origen de la serie fue protegernos contra la censura. Trabajar con licro, promocionar obras de licro, no está permitido. A lo mejor, fíjate, nosotros no estamos abriendo, si se dan cuenta, la Cuba no es la misma negociación, no estamos abriendo al mundo. A lo mejor el día de mañana se aprueba la institución de artistas independientes. Ahora no está probando. Yo pienso en el cine independiente en contenido y forma, y para eso tienes que renunciar en Cuba a una vida normal. Para mí siempre estuvo muy claro de que el tipo de cine que quería hacer, si tocaba puertas para conseguir financiamiento, ya eso vendría con compromisos implicados en esa negociación. Y eso a mí nunca me ha interesado. No solo en Poli, cuando he firmado fuera de Cuba tampoco. Y es que yo siempre he pensado que si uno va a ser cine independiente, tienes que ir a los puntos más incómodos de la sociedad. Y en Cuba, por ejemplo, la figura de Fidel Castro es intocable. O sea, el momento en que tú tocas a un político por nombre, le vas a hacer una crítica directa y automáticamente es una lista de dinero. Esperábamos todo de la revolución, todo lo que no habíamos tenido antes. Yo la critico y quiero que esto pase y que termine, pero es la vieja novia de uno. Y a esa vieja novia se le sigue amando, ¿no? De algún modo. No hay palabras para... Para hablar de esto. Por mucho tiempo se abogó por una ley de cine. Pero yo soy de los que pienso que realmente para tener un cine con una libertad temática total dentro del gobierno actual va a ser imposible. Pero para mí el cine independiente, de la manera en que yo lo veo, es simplemente ir hacia las zonas más oscuras de la sociedad en que a uno le tocó vivir. Ya no puede decir el Ministerio de Cultura que no sabe la situación del arte independiente. Ya no pueden decir que no sabe el hostigamiento que tiene el arte independiente en Cuba, la persecución que hay y la represión que hay con el arte independiente en Cuba, ya no pueden decir que no lo sabe. Porque se les explicó en lujo de detalle todas las cosas que están pasando. El 27 de noviembre nosotros nos negamos rotundamente a entrar a hablar con el Ministro de Cultura por las mismas razones que estoy exponiendo. Para mí eso no existe. O sea, eso es un instrumento del gobierno de este país que simplemente es la seguridad del Estado la que controla todo eso en el Ministerio del Interior. Si incurres en un delito, puedes ir detenido y a mí, yo soy niña, yo soy niña. A mí me hubiese sido, para mí me hubiese sido más fácil irte a buscar como un patrimonio. A mí me gustó todo ese hecho, esto es espectacular, a mí me hubiese. Entonces, mientras existe el gobierno actual, para mí eso no existe tampoco. Como institución cultural que defina la política cultural del país, es simplemente algo que no... Que hay un abismo, simplemente no hay diálogo posible.